Juntos, estamos construyendo el progreso. La nueva planta de concreto asfáltico del Gobierno Provincial ya está en Santo Tomé. En un predio de 8 hectáreas, donado por el municipio a la Dirección de Vialidad Provincial y transformado con obras hídricas y mejoras en sus accesos. Junto al Gobierno de Corrientes, avanza un plan de obras que revolucionará nuestra ciudad. Un asfaltado que marcará un antes y un después en su desarrollo urbanístico. Además, el mantenimiento de rutas y caminos provinciales será una realidad palpable. Hoy más que nunca, Santo Tomé hacia adelante.